Amigos bienvenidos a mi canal. Compartiré un nuevo vídeo para ti hoy. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta y compartir mi vídeo. Aisha Aysin Turan y Serkan Kayoglu están en el elenco de la serie de televisión Destiny, que comenzará en Vox TV en septiembre. El primer cuadro provino de los actores de la serie cuyas pruebas de lectura comenzaron. Al elegir las primeras escenas de Destiny Borders, que se espera que comiencen a filmarse en agosto, el equipo, que comenzó a leer las pruebas puntuales que se filmarán en IGDIR, continuará filmando en Estambul después de filmar en SESME. Las pruebas de lectura de la serie Lazos del Destino han comenzado. El rodaje comenzará el 2 de agosto. Los actores principales de la serie, Aisha Aysin Turan y Serkan Kayoglu, compartieron los momentos divertidos e imágenes especiales de la serie en las redes sociales. Los fanáticos de los actores colmaron al dúo con comentarios. Aisha Aysin Turan coincidió con Serkan Kayoglu en la serie de Destiny Bonds. El joven jugador saldrá al campo por su personaje. Onka, que también es un nombre en la serie, será Buslatelli. Ella aparecerá frente a la audiencia con el personaje de Buslatelli Kerem, es decir, la hermana mayor de Serkan Kayoglu.